Hola, buenos días. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del primer año de alergia y inmunología clínica. El día de hoy vamos a presentar la sesión de Journal, el cual lleva por nombre cambios morfológicos y funcionales de las glándulas de meibomio en pacientes pediátricos y adultos con conjuntivitis alérgica. Y agradezco la asesoría del doctor Carlos Macuset Sánchez para la realización de esta presentación. Este artículo fue publicado en Journal Clinical Medicine. Es una revista que tiene un factor de impacto de 4.964. La autora principal fue Yuqing Wu, ella pertenece al Departamento de Oftalmología del Hospital Oftalmológico y Otorrinolaringológico de la Universidad de Hudan en Shanghái, China. A madre de la introducción, sabemos que la conjuntivitis alérgica es uno de los trastornos oftalmológicos más frecuentes en la práctica clínica. Va a tener una gran diversidad en su incidencia. Por ejemplo, en países como China se reporta una incidencia del 28%, comparable por ejemplo con la población pediátrica en Europa que va del 25% y en Estados Unidos con porcentajes desde el 20% hasta el 30%. La conjuntivitis alérgica se caracteriza por presentar sus síntomas principales como es el plurito, la hinchazón y el lagrimeo. Y en los casos graves, la presencia de fotofobia y dolor debido a la afectación a nivel corneal. Uno de los mecanismos que son clave en el círculo vicioso de la enfermedad de ojos secos se han identificado diversos factores que pueden contribuir en esta patología, tales como es la alergia ocular, la hiperosmolaridad de la película lagrimal y la inflamación de la superficie ocular y al mismo el daño producido en esta. Por lo tanto, se han centrado diversos estudios en la conjuntivitis alérgica porque ésta fuge como un factor de riesgo probable para la presentación de la enfermedad de ojos secos. Al hablar de la prevalencia de la enfermedad de ojos secos, en los pacientes pediátricos con conjuntivitis alérgica, identificamos que existe una gran variabilidad que van desde porcentajes desde el 12% hasta el 97.5% según las diversas series reportadas. De la misma manera, se ha identificado que la disfunción de la glándula de meibomio es una complicación importante a largo plazo en los pacientes que presentan conjuntivitis alérgica y pacientes con queratoconjuntivitis atópica llegan a presentar episodios de disfunción de la glándula de meibomio de manera recurrente. También diferentes estudios han tratado de encontrar esa relación entre la estructura de las glándulas de meibomio y de la conjuntivitis alérgica. Por ejemplo, en un estudio se reporta que existe una mayor distorsión del conducto de la glándula de meibomio en pacientes con conjuntivitis alérgica que está relacionada con el uso de contactos o en aquellos que tienen conjuntivitis alérgica perenne. En otro estudio se reporta que pacientes con queratoconjuntivitis atópica presentan peores cambios en los parámetros morfológicos de la glándula de meibomio en comparación con los pacientes que tienen una disfunción de la glándula de meibomio de origen obstructivo en comparación también con los casos y con los controles. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria y el estrés mecánico continuo que es inducido por el frotamiento ocular continuo de la conjuntivitis alérgica condiciona la aparición de la disfunción de las glándulas de meibomio. Y la oclusión de la glándula de meibomio en la conjuntivitis alérgica está condicionada por la presencia de trampas extracelulares de neutrófilos agregados y además esta reacción pues es mediada por células T. Se ha tratado de evaluar en una gran cantidad de estudios esta reversibilidad potencial de la morfología de la glándula de meibomio pero hasta el momento pues todavía es muy controversia. Es muy controvertida porque no se ha tenido una conclusión. En ciertos estudios se ha concluido que hay una mejora en la morfología de la glándula en los adultos con disfunción de la glándula de meibomio a tener un tratamiento pero este de manera oportuna. Y hasta el momento ningún estudio previo había investigado si las glándulas de meibomio cambiaban con... presentaban algún cambio en pacientes con conjuntivitis alérgica y especialmente o centrados en una población pediátrica. Al hablar de materiales y estudios, este tipo de... este estudio fue un estudio prospectivo. Fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Hospital Oftalmológico y de Otorrinolaringología de la Universidad de Punta. Este estudio se realizó en el periodo de agosto de 2019 a septiembre de 2021. Previamente pues se solicitó el consentimiento y asentimiento informado a todos los participantes. Como criterios de inclusión, pues primero que tuvieran el diagnóstico clínico de conjuntivitis alérgica y que esto estaba caracterizado por la presencia de enrojecimiento de prurito, parpadeo frecuente y fotofobia, así como la presencia de papilas conjuntivales palpebrales, hiperemia conjuntival o una exfoliación del tejido del epitelio corneal. Como criterios de exclusión, pues fue aquellos niños o pacientes que no podían realizar o participar con los exámenes, que tuvieran la presencia de blefaritis, algún trastorno evidente del párpado o de la superficie ocular, enfermedades intraoculares o que tuvieran el uso de lentes de contacto. De esta manera también ninguno de los participantes recibió medicamentos oculares tópicos, ya sean colirios o ungüentos, tres meses previos al inicio del estudio. Todos los pacientes se diagnosticaron con una enfermedad activa en el momento de la inscripción, ya sea estas dos variedades, que hayan tenido un diagnóstico reciente o que hayan presentado una recaída sin haber recibido alguna medicación para este episodio. Cada paciente se sometió a exámenes clínicos al inicio del estudio y fue definida la última visita cuando el paciente ya presentaba una resolución completa de las papilas conjuntivales. En cuanto a las opciones de tratamiento aplicados, pues fue variable desde el uso de olapatadina al 0.1% dos veces al día, tacrolimus 0.1% tres veces al día y fluorometalona 0.1% tres veces al día. Para los casos graves se utilizó una terapia combinada, la combinación de tacrolimus con olapatadina o fluorometalona y olapatadina. Derivado de estas opciones terapéuticas, se clasificó a los pacientes en tres categorías. La primera, que fue una monoterapia con el uso de estabilizadores de los mastocitos o con antihistamínicos tópicos de doble acción. La segunda categoría también correspondía a una monoterapia, pero con el uso de esteroides tópicos o de inmunosupresores. Y finalmente, lo que es la tercera categoría, que fue una terapia combinada, que utilizaran estabilizadores de mastocitos o antihistamínicos de acción dual, más el uso de un esteroide o de algún inmunosupresor. Todos los exámenes fueron realizados por un solo observador y se utilizó el ojo derecho de cada sujeto como referencia. ¿Cuáles fueron los exámenes clínicos que se realizaron en cada uno de los pacientes? Se les evaluó la agudeza visual no corregida, la agudeza visual corregida, se hizo también un examen de la córnea, de la conjuntiva y el segmento anterior antes y después de la aplicación de las gotas de floreceína con lámpara de hendidura. Se realizó una tensión corneal con floreceína, la altura del minésico lagrimal, el tiempo de ruptura no invasivo y una meibografía. Al respecto de la tensión corneal con floreceína, este fue evaluado en cinco áreas, que fue superior, inferior, nasal, temporal y el diámetro óptico de la córnea. Y este se les dio una puntuación del 0 al 3 después de la instalación de floreceína. La fotografía infrarroja, utilizando el equipo de Kretograph 5M, permitió evaluar la altura del menésico lagrimal, el tiempo de ruptura no invasivo y la meibografía superior. Al hacer análisis de la meibografía, este se clasificó de manera, de forma semi-cuantitativa, según la presencia o no la pérdida de las glándulas de mebomio en cada una de las imágenes tomadas. Entonces, de manera inicial, por ejemplo, se le otorgó un grado cedo a aquellos pacientes que no tenían pérdida de las glándulas de mebomio. Como observamos en la imagen, se tiene una, cada una de estas pequeñas líneas o estrías, pues corresponde a esa presencia de glándulas de mebomio y se observa cómo cubre de manera uniforme toda la superficie de la conjuntiva palpebral. Se le otorgó un grado uno a aquellos pacientes que ya tenían al menos la pérdida de un tercio de la glándula de mebomio y observamos cómo se marca de una manera puntual esa pérdida que transitoria de al menos un tercio de esas glándulas. Ya no llegan hasta lo que es el otro polo de la superficie palpebral. En el grado dos ya se tiene una pérdida entre un tercio y dos tercios del área total y finalmente el grado tres aquellos pacientes presentan una pérdida más de dos tercios del área total. A través del analizador de las glándulas de mebomio automatizado multiparamétrico se realizó el análisis de las imágenes de la mebografía adquirida al inicio y en la última visita y se puede dividir en cinco pasos. El paso número uno realizaron la carga de imágenes mebomianas dinámicas del mismo paciente tomadas al inicio y en la última visita. Como siguiente paso se realizó la comparación de las dos imágenes y se hizo la identificación de la glándula con el cambio más comparable mediante la evaluación de la forma, la posición, el tamaño, el grado de atrofia de las glándulas de mebomio y otras características únicas como los vasos sanguíneos con cultivales palpebrales. Como tercer paso se hizo la selección de la región de interés. Esta región de interés estuvo conformada por siete glándulas de mebomio en total. Posterior, se realizó la segmentación de cada glándula individual en un nivel de pixel dentro de esta área de interés con un uso de herramienta delineada en el software y finalmente se realizó la medición y el análisis automatizado de la morfología y función de cada una de las glándulas de mebomio en el área de interés de las dos imágenes. En estas áreas de interés o a cada una de las glándulas se evaluó el diámetro de la glándula, la longitud, la plaza, el índice de tortuosidad, índice de señal de la glándula y la relación del área de la glándula. Entonces, como vemos en esta imagen se hicieron una representación comparativa de manera inicial con lo que es la última visita. la parte señalada o en este recuadro verde representa el área de interés seleccionada la cual estaba conformada por siete glándulas de mebomio a las cuales cada una se les dio una numeración específica para después evaluar los parámetros que anteriormente mencionamos y después compararlos con las imágenes obtenidas en su última visita. Entonces, se realizó un cálculo automatizado de parámetros en las glándulas de mebomio al inicio del analizador. Entonces, se tiene el número de la glándula analizada y los diferentes parámetros analizados para cada una de ellas, tanto su diámetro, la longitud, el área, el índice de tortuosidad o el índice de señal. La tortuosidad de la glándula pues esta permitió evaluar el grado de curvatura y los cambios sinuosos de la forma de la horquilla. El índice de señal de la glándula fue el único parámetro funcional evaluado en este estudio y este se determinó mediante el valor promedio de la escala de grises de la imagen de las glándulas intactas segmentadas dividido por el valor promedio de la escala de grises de las imágenes del área sin glándulas y la relación del área de la glándula esta se obtuvo a través o evaluó la relación entre el área de la glándula y el área del retorno de la inversión. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el software SPSS 20-0 los datos continuos se analizaron a través de medias y desviación estándar los datos categóricos a través de porcentajes las variables intergrupales a través de la prueba de rango con signo de Wilcoxon y para poder reducir ese sesgo potencial de diferencias entre el área de la glándula entre los niños y los adultos debido al tamaño de la cara y el tamaño de los párpados se realizó un cambio porcentual en el área de la glándula para poder evaluar el cambio morfológico de la glándula de mebomio entre el inicio y entre la última visita. Para evaluar el pronóstico de pacientes pediátricos y adultos este se realizó a través de chi cuadrada para las correlaciones de variables este se ha utilizado el coeficiente de correlación de Spearman y para la regresión lineal univariante esta permitió identificar la correlación independiente de los índices asociados con el cambio potencial del área de la glándula y la regresión lineal múltiple se utilizó para verificar los predictores del cambio porcentual en el área de la glándula con un control de las variables que presentaron un valor de P menor de 0.05 en la prueba de correlación y se tuvo un nivel de significancia de P menor de 0.05 ¿Cuáles fueron los resultados? Pues primero al hablar de las características e índices clínicos se tuvo una evaluación total de 59 pacientes con conjuntivitis alérgica respecto al grupo pediátrico este estaba formado por 30 pacientes menores de 16 años que tenían una edad media de 7.83 más menos 2.67 años es decir tenían un rango de edad entre los 4 y los 15 años y estaba conformado por 27 hombres y 3 mujeres para el grupo de adultos estaba formado por 29 pacientes con edades mayores de los 16 años en una edad media entre los 39.59 más menos 12.37 años un rango entre los 17 y 60 años formado por 11 hombres y 18 mujeres del total de los 59 pacientes 28 pacientes se identificaron con queratoconjuntivitis atópica de los cuales 17 pertenecían al grupo pediátrico y 18 en el grupo de adulto y solo un paciente se identificó con queratoconjuntivitis bernal y correspondía al grupo pediátrico la duración media del tratamiento para el grupo de adultos tuvo un rango entre los 3 y los 119 días y para el grupo pediátrico un rango entre los 21 a los 75 días para todos los pacientes del grupo pediátrico recibieron una terapia combinada con el uso de tacrolimus y de holopatadina y para el grupo de adultos recibieron tanto monoterapia o una terapia combinada ya haya sido el uso de la florometalona y holopatadina o acelastina con ciclosporina al realizar la comparación de los cambios morfológicos y funcionales de las glándulas de meibomio observadas en el grupo pediátrico y en el grupo de adultos el grupo pediátrico fue el que presentó una mayor mejoría en la estructura de la glándula de meibomio en comparación con el grupo de adulto al evaluar el diámetro y el índice de tortuosidad de la glándula en ambos grupos pues no se obtuvo ningún cambio significativo y al hablar de la mejoría en el área de la glándula se identificó que en el 86.7% de los pacientes del grupo pediátrico presentaron esa mejoría y de estos el 33.3% mostraron un aumento superior al 10% en esta área al hablar de los adultos solo un 37.9% presentaron una mejoría en el área de la glándula en las siguientes imágenes se presenta una una comparación entre pacientes de los diferentes grupos tanto el grupo pediátrico como en el grupo de adultos al inicio y al finalizar el tratamiento en la imagen A podemos observar un paciente pediátrico de 12 años con un MEVOV score de grado 1 entonces como observamos se identifica claramente esa ausencia o esa pérdida de las glándulas de MEVOV en el tercio inferior de esta conjuntiva palpebral y después de 22 días de tratamiento se obtuvo ya según una puntuación de MEVOV score en cero observamos cómo se tiene esa recuperación de las glándulas de MEVOV en toda la superficie en contraste con un paciente adulto de 44 años que al inicio del estudio tuvo un MEVOV score de grado 1 y después de cuatro meses de tratamiento permaneció en un MEVOV score grado 1 entonces no se tuvo una recuperación de estas glándulas al hacer una evaluación pues de todos estos parámetros tanto morfológicos como funcionales identificamos que tanto del diámetro y del índice de tortosidad no se tuvieron cambios significativos los únicos como repetimos nuevamente que fue la longitud la plaza y el área de la glándula tuvieron cambios significativos pero únicamente en la población pediátrica desde el inicio hacia la última visita en contraste con los pacientes adultos en los cuales no presentaron cambios significativos al hablar del índice de señal de la glándula basal este si aumentó de manera significativa en la última visita presentando una P menor de .05 en el grupo pediátrico como observamos en la gráfica pero no hubo diferencia en este índice de señal en el grupo de adultos al hablar del tiempo de ruptura no invasivo en ambos grupos no mostraron tampoco algún cambio significativo al analizar los factores relacionados con el cambio porcentual en el área de la glándula se lograron identificar cinco posibles factores que influyeron para estos cambios uno que fue la edad el sexo los parámetros del área de la glándula en la glándula de mevómino en los cuales incluían el área de la glándula el índice de tortuosidad y el índice de señal al inicio se obtuvo una correlación negativa con la mejora en el cambio porcentual en el área de la glándula todas llegaron a presentar una P menor de .05 y a través del análisis univariado se logró identificar un aumento de la edad el sexo femenino el área de la glándula el índice de tortuosidad y el índice de señal elevados al inicio del estudio se asociaron con una disminución del cambio porcentual en el área de la glándula como discusión pues se tiene que este es el primer estudio que investiga los cambios en la glándula de mevómino en pacientes pediátricos y adultos con conjuntivitis alérgica en los cuales pues se identificó que se presentó una mejora significativa en la estructura y función de la glándula de mevómino en pacientes pediátricos con conjuntivitis alérgica después de recibir o después de tener la desaparición de las papilas conjuntivales y que fue un cambio que no se logró identificar en pacientes adultos además se encontró una correlación significativa entre la edad y los cambios de la glándula de mevómino en pacientes con conjuntivitis alérgica además se identificó que el analizador de bioimágenes de la glándula de mevómino pues es eficaz para poder evaluar la morfología y la función de las glándulas de mevómino en este estudio se investigó los parámetros estructurales y funcionales de la glándula de mevómino en pacientes con conjuntivitis alérgica tanto al inicio como en la última visita y los resultados pues revelaron que hubo diferencias o diferentes cambios en las glándulas de mevómino después del tratamiento entre pacientes pediátricos y en adultos con conjuntivitis alérgica por primera vez sin embargo muy pocos estudios se habían centrado en los cambios estructurales de la glándula de mevómino en conjuntivitis alérgica y de una manera especial en pacientes en edad pediátrica los resultados pues de este estudio demostraron que hubo un aumento del 2.49% en el área de la glándula en los párpados superiores de los pacientes con conjuntivitis alérgica después de la desaparición completa de las papilas conjuntivales y la reducción de la inflamación de la glándula de mevómino resultante del alivio de la conjuntivitis alérgica se identificó como el mecanismo potencial para la recuperación de la estructura de la glándula de mevómino en cuanto a los parámetros funcionales de la glándula de mevómino como lo mencionamos el único índice evaluado fue el índice de señal de la glándula y este pues fue considerado como un nuevo parámetro para poder cuantificar la densidad óptica del mevómino y dentro del sistema ductal por lo tanto un aumento en el índice de señal en el grupo pediátrico indicó una mejoría en la función de la glándula de mevómino y un mayor estado entre entrega de las glándulas se identificó también que si un índice de señal se encontraba con un nivel bajo menor de 4.5 presentaban un riesgo ajustado a 24.3 veces mayor de presentar una disfunción de la glándula de mevómino en comparación con los pacientes con un índice de señal medio por lo tanto pues es necesario que se realicen más estudios al respecto ya que la evaluación de la calidad del mevómino y la expresividad de la glándula serían útiles para poder explorar el cambio en la función de la glándula de mevómino en los pacientes con conjuntivitis alérgica se han realizado diferentes estudios al respecto y por ejemplo ya en colaboradores informan un deterioro significativo en la función de la glándula de mevómino con una disminución del grosor de la capa lipídica y trastornos del parpadeo sobre todo en pacientes pediátricos con queratoconjuntivitis bernal y queratoconjuntivitis atópica y en otro estudio propuesto por ahora mis colaboradores sugirieron que la perie de la glándula de mevómino y los cambios en el margen del párpado en pacientes con queratoconjuntivitis atópica pueden producir también cambios en la capa lipídica y una peor función lagrimal derivado de esto pues se planteó la hipótesis para este estudio que la atrofia de las glándulas de mevómino relacionados con la edad pues es el responsable de un peropronóstico en pacientes adultos en comparación con los pacientes pediátricos ¿cuáles fueron las limitaciones de este estudio? pues primero que se utilizaron diferentes tratamientos entre los dos grupos ya que rara vez se utilizan colirios y con esteroide a largo plazo en la población pediátrica este estudio se centró de forma principal en si hubo algún cambio en la glándula de mevómino después del tratamiento eficaz o efectivo hubo más varones en el grupo pediátrico es cierto que aunque el sexo es un parámetro importante para la morfología de la glándula de mevómino pero no se tuvo eso en consideración y el tiempo de seguimiento pues fue corto además que el tamaño de la muestra también fue pequeño y de esta manera pues no podemos generalizar los resultados obtenidos para todos los pacientes con conjuntivitis alérgica además que solo se incluyeron los párpados superiores para la elaboración de la morfología de la glándula de mevómino en un estudio pues se realizó una comparación con los párpados inferiores los párpados superiores pues mostraron una estructura de la glándula de mevómino más visible en imágenes de mayor calidad con un enfoque menos desigual y otra de las limitaciones marcadas fue que no se analizó a cinco pacientes del grupo pediátrico con rinitis alérgica porque habían utilizado esteroides nasales sin embargo también hay algunos estudios que han tratado de evaluar esto y mencionan que el efecto de los corticoides intranasales en la superficie ocular realmente es muy limitado como conclusiones pues mencionan que la estructura y la función de la glándula de mevómino en pacientes pediátricos con conjuntivitis alérgica parece mejorar después de que desaparecen las papilas conjuntivales pero esto no en pacientes adultos la función de la película lagrimal debe controlarse de forma cuidados en pacientes adultos con conjuntivitis alérgica incluso después de que la enfermedad pues se haya aliviado y si la recuperación parcial de la estructura de la glándula de mevómino en pacientes pediátricos se cuestiona si resulta de los progenitores o de la proliferación de los mevocitos por lo cual es necesario una mayor evidencia o más estudios como conclusiones personales pues la detección oportuna de los síntomas de alergia ocular en la población pediátrica pues va a marcar la pauta para el inicio de medidas terapéuticas enfocadas en la recuperación de la estructura y fusión de la glándula de mevómino por lo cual pues la valoración oftalmológica es necesaria en todos los pacientes con síntomas de alergia ocular y el trabajo en conjunto con la alergología pues va a poder disminuir en cierto grado las posibles complicaciones en todos los pacientes al iniciar con la check links pues porque se realizó el estudio para poder realizar o analizar los cambios estructurales y funcionales de las glándulas de mevómino en los pacientes con conjuntivitis alérgica qué tipo de estudio se realizó es un estudio prospectivo fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinada pues en realidad no ya que son necesarios más estudios prospectivos con este enfoque en poblaciones de estudios mayores para poder realizar datos de manera más general fue ético el estudio si es un estudio con riesgo mínimo y que todos los participantes otorgan su consentimiento y asentimiento antes de participar el estudio fue original si en realidad pues no se había realizado estudios enfocados en los cambios estructurales y funcionales propiamente de la glándula en los pacientes con conjuntivitis alérgica y especialmente en una población pediátrica se estudiaron las materias en circunstancia de la vida real sí fue razonable el diseño del estudio también había una pregunta clara que el estudio debería abordar sí como lo vimos pues fue si presentaban cambios o no en las cambios estructurales y funcionales en la glándula de mevómino en estos pacientes hubo una comparación con un estándar de referencia apropiado no se tenía tampoco un estudio de referencia previo ni tampoco por ejemplo parámetros basales en cada uno el estudio abordó un tema claramente enfocado sí usaron los autores un método apropiado para responder a su pregunta también creo que todos los estudios que se utilizaron pues tiene pues sus especificaciones y lograron identificar los cambios estructurales que ellos pues pretendían evaluar se midió con precisión la exposición para minimizar el sesgo también aparte de la intervención experimental se trató a los grupos por igual sí bueno en realidad podríamos decir que hubo ahí un poquito de discrepancia porque no recibieron el mismo tratamiento crecen los resultados sí aunque pues es necesario que se realicen estudios en una mayor población y los resultados de este estudio se ajustan a otros disponibles no había al respecto de este estudio de este estudio de este estudio